Bueno mis panas, en el video de hoy vamos a estar usando una clase bastante god de la Superi46, así es Pero antes te recuerdo que el día 14 de noviembre, es decir el día jueves, vamos a estar jugando la nueva temporada de Black Ops 6 por Warzone Así es, donde integran movimiento, el OVNI Movement básicamente, nuevas armas, nuevas skins, pase de batalla Muchísimas cosas nuevas que vienen, nuevo mapa, sobre todo un mapa de resurgimiento Así que si quieres jugar con nosotros en stream, estás totalmente invitado, pásate al canal el día 14 de noviembre Que ahí vamos a estar jugando bastantes horas, yo creo que vamos a estar unas 10, 12 horitas dándole Probando la nueva temporada en Warzone, que tal se desempeña todo Dejando eso de lado, ahora si, pues bueno te voy a explicar que estaremos haciendo en este video Estaremos usando una clase de la Superi bastante, una clase muy muy rápida sobre todo Se enfoca más que nada en el movimiento y tener pues bastante daño a cercanas distancias Así que si eres muy rusher, si te gusta este tipo de clases, suscríbete al canal, activa esa campanita Déjame también en los comentarios que otra clase quieres ver, que arma quieres que utilicemos Y bueno ahora si te dejo el gameplay y al final tienes la clase, let's go Es que spot está chido, ¿no? Y bueno El spot está A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pobrecito, hombre Ahí va, ahí va, te lo barqué, te lo barqué No lo maten, ¿por qué lo mataste? ¿Cómo? ¿Por qué lo mataste, bro? Era necesario, te vi, te vi tibio Uy, caí uno por el pecho Uy, uy, uy ¿Viene volando otro? No, mal, cayeron dos, increíble Cierto que sí No, y me matan los de casa de la abuela Que no son de su mismo equipo Increíble Otra vida volando, eh No puede ser Tocado, tocado Crackeado Casi la tira ese güey Y me quedé sin balas Optic pechuelado, ¿no? Eso no es una tiradera Vendedor de bonais se llama ese güey Vendedor de bonais Vendedor de bonais Vendedor de bonais El monedito es universal, güey Si, esa madre En todos lados están No, valió verga Valió verga Valió verga Valió verga Valió verga Valió verga Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está uno Está uno en capa abierto Ha seriado el chinguevo Tira su compa hasta carpas, güey Hay gente ya ¿Usted crees que te dio otra uñas? No mames Ah, la verga Ches balas mono, güey Cómo la has visto esto Ches balas changoleo, güey No mames Me rompí la cámara ese bato, güey Pompas cámara, güey Eso es de mala educación Muevecito, el vaquero quedó flipando Deja arriba al drink Deja arriba al sin huevo Deja arriba al sin huevo Eso es de mala educación Todo el mundo arriba de factory WTF Ese vato era el crack No, eh No, 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 eh Momopablo ¿Cómo lo buscaste, Optic? Era Go de Gótica Ah, Got De Gótica Huevo Gótico, pues Pero en inglés Pero no te salió nada, yo dije Ah, cabrón Hoy terminas pajeado Este stream sabes pajeado Casi abatido dos camaradas De ahí a tractor Ah Sin huevo De presión Atención, aún hay compañeros... No mames, no quiero un sniper en presión, GG ¿Quién no sale? ¿Quién no sale? Todavía están vivos No mames, sin huevo, wey No traigo mis ventajas Tengo gente full-throw, Portic Oh, pero sin huevo, eh Poco, ni me caos Buena marca, eh Quedan en dos Vale más la vida Es el vaquero, wey Pero es vaquero, bro Vaquero, 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 vaquero Mami, soy tu vaquero Y me vaquero, mami, mami Soy tu vaquero Y me vaquero, mami, mami Soy tu vaquero Que la quédese, wey De aquí Gracias, compa Ah, guau, guau, compa ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, compa? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, compa? ¿Qué se hace? Se lo pudo hacer, no REY EMEOPTIG REY EMEOPTIG REY EMEOPTIG REY EMEOPTIG Compita, REY EMEOPTIG Tienes la tinita de acá, wey Ah, bueno, mira, tiene bengala el compa, wey El compa viene bien preparado, wey Preparados para la guerra Puro personaje, cualquier anomalito ¿Qué se hace? Saca arriba Mi vaquero, saca arriba, wey Vaquero, 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 vaquero Va, mi vaquero Va, mi vaquero Vaquero, 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 increíble No puede ser, no Todavía arriba, wey Vaquero, 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 vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Sal rata, vaquero Eres de mesa, va Es la skin del pescado Hay un drone volando El pescadote Pescadote Ok, mis panas Aquí tenemos la clase que yo estoy utilizando en el gameplay En esta ocasión, pues, llevamos el cañón Bore El cañón Bore 99 Que te va a dar bastante velocidad Este accesorio es de los pocos que no se deben cambiar en las clases de la superi Porque le da bastante movement En la parte de la mira, yo en el gameplay llevo la Nydar Aunque aquí hay una pequeña variación Puedes no llevar la mira y ponerle el silenciador El Quatermaster Te va a ir increíble Y si no te gusta el silenciador puedes ponerle la munición de gran peso Que de igual forma te va a ayudar bastante Porque le da un poquito más de alcance de daño y velocidad de bala Son algunas variaciones que puedes hacer en caso de que no te guste llevarla con mira Yo en el gameplay llevo la mirilla a la Nydar Y pues me funcionó increíble En la parte de atrás de la culata llevamos la Rescue 9 Culata que puede variar un poquito Puedes utilizar sin culata para darle un plus de velocidad extra Al momento de disparar Al momento de dejar de apuntar y ese tipo de cosas Pero realmente la que te da más movilidad de sprint es esta, la Culata Rescue En la parte del cargador 40 proyectiles No pueden faltar Si o si debemos de llevarlo En el acople Jack Slash Muy importante Aunque también puedes llevar el tope de mano de R6 Para darle un poquito más de movement Que aquí en las estadísticas dice que alcanzarías una velocidad de 6.0 Cuando se alcanza 5.9 Entonces es un poquito más de variación También puedes llevar el XRK Edge Es un poquito más a gustos Ya estoy trayendo una clase con estos accesorios Para probar a ver que tal nos va Pero bueno dicho todo eso Esta es la clase Suscríbete para más Hasta la próxima Adiós Let's go Let's go Let's go Let's go